¿Tú dónde vas? ¡No! 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 ¡Me he caído dentro como la mierda, chaval! ¿Qué una mierda que hace? Pues así. ¡Talla! Moviendo las patas y intentando reparar. ¡Mira, mira! ¡Woo! ¡Hola, amigos! ¡Buenos a todos! ¡One more time! Ya que estamos en el vídeo del Gank Beast, jugando con RossGamer en servidores online. Y la verdad es que, no sé por qué, pero en las partidas de este día, pues, me gustaron más de lo normal. ¡Sí! ¡Azul! ¡Eh! ¡Ya tenía el azul! ¡No! ¡Ay! ¡Cómo se tira! ¡Qué ha pasado! ¡What! ¿Por qué se me hacía por la derecha? ¡Ay! ¡No sé! ¡No sé! ¡Me ha chupado a la velocidad de la luz, chaval! ¡A ver! ¡Cadme en paz! ¡Casa! ¡Qué pasa ahora, rojo, eh! ¡Qué pasa ahora, rojo! ¡Estoy en posee de modelo, chaval! ¡Aaah! ¡Qué rebota en la rueda! ¡Estoy en posee de modelo, chaval! ¡Aaah! ¿Queda esto y ese? ¡No, queda otro aquí! ¡Ah, sí, el morado! ¡Uh! ¡No! ¡Uah! ¡Chaval! ¡Vale! ¡Dios! ¿Estás cogido? ¡Dios! ¡No saltes, no saltes, no saltes aún! ¡Ahora! ¡Uf! ¡Estás más abajo! ¿Por qué no salta? ¿Por qué no salta? ¿Por qué te están chafando los dos camiones? ¡A ver! ¡Estás debajo! ¡Estás metido en la rueda! ¿Qué dices? ¡Estás metido en la rueda! ¡Te ha atropellado la rueda! ¡Pero estás atascado! ¡Pero sigues vivo, chaval! ¡Qué cojones! ¡Sigues vivo! ¡Vas a ganar ahí, chaval, la rueda! ¡Yo me veo por delante de la rueda! ¡Oh, he caído! ¡No! ¡No! ¡Mira ese! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¿Gol? Pero tiene media cabeza adentro y se puede mover, mira. ¡Uala! Estabas ahí encajado en la rueda, en el guardabarros. En el guardarros. ¡Ah! A ver, rojo. Vale. Y ahora te caes. ¿Y el Naruto también? ¿Ya he cogido? Cuidao, cuidado, cuidado, cuidado. No, no me hacía un falda. No, no me hacía un falda. ¿Ya he cogido? El rojo aún está ahí. ¡Tú te vienes conmigo! ¡Oh! ¡Me he clavado otra vez! ¿Qué ha pasado? He saltado, me he metido, mira, he pasado por todas las ruedas, chaval, no me he dejado ni una Para adentro, ¿estás dentro? Más que los fotogramas es el saco ¿Estás dentro del camión? Bueno, tienes tu mano estancada en el techo y el amarillo sí que está ahí No, ya estoy, ya estoy, bien abajo Vale, el amarillo a la siguiente se mete contigo ya Su herramienta, su llave inglesa está dando vueltas por todo el mapa ¡Que no veo, tío! Lo has levantado Lo llevas, te lo llevas, te lo llevas, te lo llevas Te lo llevas ¡Ah, ven conmigo! Ahí estamos Y ganó Y el rojo se fue a la mierda Ya está, dos partidas, dos victorias El gusano ganó ¿Qué ha pasado? ¡Oh, vale! No, tío, estoy justo debajo tuyo Vale, ese está roto Pero no me lo tires, cabrón, que estoy aquí abajo ¡Oh, ya! ¡Ah, no! Te voy a romper el otro ¿Pero por qué has cambiado? ¿Qué haces? Suéltame Me meto Dale, ¿quién aguantará? El oso, el gusano Levanto el culo, que no quiero que se me coja el culo Pero eso lleva más tiempo ¡Ahí estamos! ¡Me había cogido! Luego le he visto como te has podrido, tío Me había cogido Porque se ve que es la fuerza del poder La fuerza del poder de la mano Vale, estoy con la marina Estoy aquí arriba otra vez ¿Dónde vas? Oso ¡Abajo! ¡No! ¡Tira para arriba! ¡Tira para arriba! ¡Tira para arriba! ¡Venga! ¡No! ¡Tira para arriba! ¡No! ¡Mierda! ¡Estoy aquí! ¡Vaya hostia me he dado, chaval! ¡A la c... de mierda! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Despierta! ¡A ver, cojas del pelo! En la ceja, más bien Parece que se tira contigo ¡Uy! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Debe a cogerme el cable! ¡Claro! ¡Ni de coña! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Sóltalo! 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 ¡No! ¡Pero es el otro el que le está agarrando! ¡Uuuh! ¡No! ¡Eh! ¡Mierda! ¡Ahora estoy abajo! ¡Con el tinto! ¡Chuck! ¡A ver! ¡Chuck! ¡Mierda! ¡Ya somos tres aquí! ¡A ver! ¡Abajo! ¡Lol! ¡Abajo! ¡Están poniendo los dos, tío! ¿Qué ha pasado? ¿Y los de arriba? ¡Soy yo! ¡Ah, no, no! ¡Espera, espera, espera! Voy a saltar el cable de ahí y ahora luego subo ¡Espera, espera, espera! Bueno, tira al otro que hay ahí, ¿no? ¡El otro no es nadie! ¡No! Buenas ¿Vas a quemar el de arriba, en serio? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Eh? ¿Que está aquí? ¡No! ¡Otra vez para abajo, no! ¡No, no me cojas, no me cojas! ¡No! ¡Joder! ¡Mierda, mira, 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 mira! ¡A ver, a ver, a ver! No sube, esto no sube más Espera ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡No te... ¡Me vale todo trabajo! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Levanta el culo! ¡Levanta el culo hacia... ¡Hacia arriba! ¡Levanta! ¡Levantares hacia arriba! ¡Ah! ¡Oh, chaval! ¡Chaval! 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 ¡El azul! ¿Qué pasa, azul? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! ¡He ganado! ¡Se ha desconectado! ¡Se ha desconectado! ¡Rage quit! ¡A tope, chaval! ¡Y loco se va! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Pues se ha tirado! ¡Quién se han tirado! ¡Creamos tu y yo! ¡Pues vuela! ¡¡Vuela! ¡Vuela! ¡¡¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Oh! ¡Uff! ¡Uff! ¡Jajajajaja! ¿Qué haces? ¡Este es mi hielo! ¡Espera! ¡Que me voy a por el otro! ¡Que está ahí haciendo su normalidad! ¡No! ¡Qué haces! ¡Este es mi hielo! ¡Gol! ¡Épico! ¡Uy! Se me ha soltado solo, pero he ganado. Mira, aquí está la mierda. ¡Eh! ¡Eh! ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¡Toma más! ¡Toma más! ¡Toma la patada! ¡Aaah! Bueno, quedáis tuyosos. ¡Uy! ¡El salto de la muerte! ¡No! ¡Eh! ¡Si estabas cogido el hielo! ¡Sergio! ¡Ha ganado Sergio! ¡Sergio! ¿En serio? Sergio Sien. ¿Serio Sien? ¿Por qué Sien? No sé. ¿Por qué están cojones? ¿Qué? Se ha ido la mierda. Mira, Sergio Sien ya... ¡Uy! Quedamos tú y yo. ¡No! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Eh! ¡No! 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 ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Estoy bien aquí duerme! ¡No! ¡Oooos! Me ha soltado. ¡No me toques la pu**! ¡Jajaja! ¡Ahí estamos! Mira, Chuck. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¡No! Chuck Norris se ha suicidado... Mira, aquí está súper mierda. Otra vez me estoy pudriendo. Ah, me voy a salir. Ahí está súper mierda. Mira, me he quedado ahí ¡No! ¡No caigas! ¡El final es donde estoy, chaval! Se está agarrando, ¿eh, no? A que se cae ¿A que se cae? ¿Eh? ¿Qué pasa? Porque me he quedado dormido Me he quedado dormido con los dos porches ¡Toma! ¡Victoria! Mira, el amarillo se va a llevar ¡Uy, se ha caído! Aquí hay una trampa letal, chaval Ahí, ahí, ya está ¡Uy, se ha cogido! ¡Patada, patada! Ya está ¡Patada voladora! Voy a taparlo Ahora se me han ido a mí a las sombras y las luces A ver, eso me ha pasado a mí antes Aquí no ha pasado nada ¡Hostia! ¡Oh! ¡Hasta con todos ahí! Ahora Te veo No ¿No? Pues te veo, estás delante de mí Pues no puedo hacer nada Tú, fuera ¡No! ¡Deja a mi amigo! ¡Fuera! Pues sale y vuelvo a entrar ¡No! Tiene que hacer altes de cuatro ¡Joder! Sí, te acabas de sentar Y de hecho, mira, vamos a ganar Tú y yo Espérate, no me tires, no me tires A ver si... Ahora mismo está sentado aquí ¡Toma! ¡Ju! ¡Qué hostiazas te estoy dando, chaval! Estoy entrando ¡Ju! ¿Qué? 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 ¿Qué pasa con las sombras? ¡Hola! Se le va la pinza a las sombras No hace falta ¡Abajo! ¡Hostia! A las sombras se les está yendo la pinza Es como si hubieran rayos y truenos aquí En cuanto se cansen Mira, se ha cogido desde la mano ¡Aaah! ¡Te cojono! ¡Compañero! ¡Abajo! ¡Abajo! No puedo abrir la puertecita esta ¡Ah! ¡Y se cayeron a la mierda! ¡Uh! Estoy con Chuck ¡Oh! ¡Me han tirado como a la mierda! ¡Oh! ¡Cómo me he soltado ahí! ¿Qué ha pasado? ¡Venga! ¡Empolloncito! ¡Aaah! ¡Va! Pero creo que te quedan en el otro lado Mira, bueno El de abajo ya tienes uno Porque se va a caer Bueno, tú también ¡Uf! ¡Uf! Te he visto aparecer ahí de la nada ¡Aaah! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! No has caído, ¿no? No te he visto caer ¡Aaah! ¡Ahora! Ese se ha dado un puñetazo a sí mismo Y se ha caído, chaval ¡Ja, ja, ja! Ese se va a caer Solo que está todo loco ¡DEMASIADO CAFÉ! ¡JODER! ¡Aaah! ¡Aaah! Es, es Es ¡Aaah! ¡Ah! ¿Cómo se llama? El de Breaking Bad Water White Vale, estoy aquí otra vez Mira, aquí está el rojo Este es el que me ha matado antes ¡Está contigo, está contigo! El de rojo ¡Con el de rojo! ¡Y la madre de ese no quiere tirar! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Y bolo! ¡Ay! ¡Se ha quedado en el solo ahí! ¡Espera, espera, espera! ¡Mira, mira, mira! ¡Se fue! Espera, que hombre caeré yo Toma, chaval Tíralo, tíralo, tíralo ¿Cómo están los techies? ¡Quita, quuita, que vayas por ellos! ¡Quita! ¡Que estoy todo loco! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Aaah! ¡Uh! 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 ¡Saltas tú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, tío, mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mira, el Chuck Norris está sujetando... Ah, no. Digo, está sujetándolo ahí con la mano, el fucking master. ¡Oh! Se ha caído rodando ahí como la mierda. ¡Cae uno! ¡Uh! Y esos dos van a caer. Venga, va, que cuando caigáis quiero hacer el salto épico. ¡Y cae! ¡Uy! Ya han caído. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uh! ¡Tal culo! Ya estoy aquí con la mierda. ¿Dónde vas mierda? ¿Dónde vas mierda? ¿Dónde vas rojo? ¡Que te duerma! ¡Que te vayas para abajo! ¡Que te duerma! ¡Ahí! ¡Para dormir! ¡Abajo! ¡No ha muerto, tío! ¡Abajo! No digo el... ¡Jijijij! Mira, ya está ese. ¡Chúchalo! ¡Chuck Norris! ¡A tu casa! ¡Que te duerma! ¡Que te duerma! ¡Tú que no me tocas! ¡Que te dejo! Turquesa. ¿Tú dónde vas? ¡No! 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 ¡Me he caído dentro como la mierda, chaval! ¡Una mierda que hace! Pues así. ¡Hostia! ¡Se te ha puesto solo ahí! ¡Toma! ¡Extra! ¡Ey! ¡Ey! A ver, Chuck Norris Toma... ¿Tú dónde vas? ¡Ya, Chuck Norris! ¡Ah! ¡лось vueltas! ¡Ve! ¡Que te metes! ¡Ya está! Chuck Norris, fuera. ¡Eh! ¡Despierta! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajajajaja! ¡Ah! ¡Pero por qué siempre me caigo yo solo! ¡Tish! ¡Qué ha pagado! ¡Qué cabeza ha tenido, hostias! ¡No pierdas! ¡No, no, no, no! Está en la paliza entre los dos ahí ¡Quieta, perra, pap! ¡Mira el rojo! Vale, el rojo está ahí ¡Pfff! ¡Qué fighter! Si te pone el culo ¡Eh! ¡Eh! ¡Tuma! ¡Tumaca! ¡Ah! ¡Eh! ¡No! ¡No quiero dormir aún! ¡Ah! ¿Qué has intentado hacer ahí un... un suplex? ¡Una llave! ¡Quieta, subnormal! ¿Qué haces, loco? ¡No le pegues culazos! ¡Cógelo! ¡Ahí! ¡Ahí estamos! ¡Cáque, te follo! ¡Ahí ha! ¡Ahí ha! ¡Ahí ha! ¡Ahí ha! Aperte el botón de incular ¡Vamos a patar la boca! ¡Cala tío, va! ¡No! ¡Uf! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No me llevas pantalucitos gays ahí a tope! ¡A ver dónde estoy! ¡No, mierda! ¡Mi cámara está siguiendo! ¡Mi cámara está siguiendo al Rosa! ¿Qué dices? Mi cámara no me quiere No, que no me veo, espérate, tengo que estar cerca del rosa Si no, no me veo Y ahora, ahora estoy viendo la mierda ¿La mierda? Ah, sí, la mierda morada No me sigue la cámara a mí La mierda, vale, ya está, ya he tirado la mierda Y ahora, ¿quién sigue la cámara? Ahora te sigue a ti Sigue a todos menos a mí en la cámara Mátalo, mátalo Ahí estamos ¡Que te pides, toma! ¡Hija de paz, no me toques! ¡Hoy la hostia, que te duermes! ¡Ya tú! ¡Hija de paz! Han hecho ahí un... ¡Abajo! Más bloqueaba ahí también A ver, ahora sí me sigue Ahora sí que me sigue la cámara, hombre A ver ¡Toma! 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 ¡Separaos! ¡No os peleéis! ¡Separaos! ¡Separaos! ¡Hostia, he visto el pelazo del rojo a irse a la mierda! ¡Pelo mágico! ¡No, no, no! ¡Oh, oh! ¡Tira por el rojo! ¡Venga, ya verás! ¡Venga, otro abajo! ¡Ya, ya, listo! ¡Venga! ¡Dale, los dos abajo, chavales! ¡Tira los dos! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No, otra vez! ¡No! ¡No, no, no! ¡Igual que antes ahí! ¡No, no! ¡No! 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 ¿Qué pasa? Mi brazo está atravesando mi estómago ¡Eh! ¡Hay un Naruto! ¡Eh, eh! ¡Oh! ¡Ahora me pasa lo que te pasa a ti! La cámara no te sigue ¡Respecta! Sí, sí, cada vez que pego puñetazo ¡Me cambia! ¡Sigo, igual! ¡Ah, no, no! ¡Pero a mí no! ¡A mí me seguía todo el rato al mismo! ¡Ah, no! ¡He muerto! ¡A ver! ¡Abajo los dos! ¡No! ¡Naruto! ¡Que te Naruto la cara! ¡Ah! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah! ¿Tú dónde vas? ¡Que te mires! ¡Toma! ¿Está aquí? ¡Ah, sí, mira! ¡Ahí está ahí el Naruto! Sí, tienes a los ayos por la izquierda ¿Tú dónde vas? ¡Abajo! ¡Naruto al final siempre se libra! ¡Abajo! ¡Tú! ¡Y voló! ¡Ah! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Lol! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa, güey? ¡Ah, quédate con nosotros para ti! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué ha pasado? ¡Me ha reventado el tren! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal? ¡Qué tal? ¡Dejadme! ¡Eeeeh! Voy a coger la gorra esta ¡Dorme ya! ¡Vamos a dormir! ¡Aaah! ¡Escalibur! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡A ver! ¡Toma, gorra! ¡Aaah! ¡Toma! ¡Espera, espera! ¡Con el amarillo! Bueno ¿Dónde vas? ¿Qué robin aquí, verdad? ¿Dónde vas? ¡Se queda uno aquí! ¿Dónde vas, amarillo? ¡Toma! ¿Pero pasa el metro ahora o qué? ¡Metro! ¡Ah! A ver, ¿dónde está el otro? ¡Me he cagado en la hostia! ¡Ya, tú! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Ah! 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 ¡No me he grabado, tío! ¡Eh! ¡Pata voladora! ¡Pata voladora! ¡Oh! ¡Ah! ¡Para ver, mira, te lanza ahí contra la pared, ahí! ¡Metro! ¡Pasa, metro! ¡Metro! ¡Hay huelga! ¡Maldita huelga! ¡Este has quedado, Bill! ¡Hito! ¡No! ¡Victoria! ¡Ah! ¡No, no! ¡Ya tengo que cambiar el personaje, tío! Otra vez, no. Bueno, yo me quedo aquí. ¿Para qué he saltado? No lo sé, pero... ¡Saben pa! ¡Que da mierda! ¡Me voy a meter una paleta! ¡El mío salta! ¡No! 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 ¡Este no! ¡Oh! ¡Se fue la luz! ¿Qué ha pasado? ¡Lo veo todo oscuro! ¡Se ha nublado! ¡Se ha nublado! ¡Me he quedado bloqueado! A mí la luz se me raya de vez en cuando. Se va como que se nubla. A ver, Chuck. No, no, no. No, nos hemos quedado yo y el rojo cogidos ahí, en serio. ¿Estás saliendo el sobaco? Estoy golpeando ahí con la mano. Golpeando. Estás ahí. Toma. ¡Mi cabeza! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Estás de patadas! ¡Es lo único que puedes ahora mismo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me lleva a la puerta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y el rosa, el rosa, el rosa, el rosa va... ¡No! ¡Quédate el rosa! ¡Está borracho! ¡Sí, ja! ¡Oh! ¡Ya ha ganado! ¡Eh! ¿Has atravesado? ¡Sí! Estoy aquí con Chuck. ¡A la mierda, Chuck! ¡Tú cagas, hombre! ¡No os he hecho los golpes! ¡No! ¡Yo tampoco! ¡No, pero yo en toda la partida! ¡Wii! ¡Soy Superman! ¡Mira a Chuck Norris dónde está! ¡Tú, que te sueltes! ¡Wii! ¡Ya está! ¡Ya se ha soltado! ¡No! ¡No! ¡Dejadme! ¡No! ¡Se ha dejado Putin! ¡No! ¡Me he noqueado, tío! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Toma! 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 ¡Pero qué dices! ¡Toma! ¡No resiga ahí, eh! ¡Sí! ¡Pero no! ¡Y hay uno verde ahí al fondo! ¡Aaah! ¡Lol! ¡Pues está metiendo en la boca del lobo! ¡Míralo! ¡Está ahí! ¡Aaah! ¡Moviendo las patas intentando correr para allá! ¡Mira, mira! ¡Woohoo! ¡Vuela, vuela! ¡Hacia el molino de muerte! ¡Pero ese no para ya! ¡Ese se queda! ¡Adiós! ¡Aaah! ¡Incalumna te quedaste! ¡Vale! ¡Para abajo los dos! ¡Ja, ja, ja! ¡Gol! ¡Se me laquea un poco el juego! ¡No sé por qué! ¡Woohoo! ¡Esta es una hostia! ¡Patada, patada, patada! ¡Patada! ¡No estoy intentando! ¡Aaah! ¡Batalla de patadas! ¡Toma! ¡Me ha mandado la mierda! ¡Ahora me suelto! ¡Voy para el medio! ¡Y me caigo como la mía! ¡Uh! ¡Venga, que el rojo está aquí! ¡No! ¡Qué haces! ¡Suéltame! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Era para el rojo! ¡Era para el rojo! ¡No! 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 ¡No te quería tirar! ¡No! ¡No te quería tirar! ¡No! 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 ¡No te cogeré! ¡No! ¡Suelta! ¡Era para el mazo! ¡No! ¡Aaah! ¡El fue que se mire esto no! ¡Oaah! ¡No! ¡ pilots! ¡Sí! ¡Mujadas vayas! ¡Aaah! ¡No! ¡Uфф! ¡Eh! ¡Type! ¡Pero que no me Guru! Quedamos tú y yo Se pasaba ahí el culo por Por your face No, 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 no He caído Estamos juntos ¿Qué pasa mierda seca? No ¿Qué ha pasado? Me he ido Tú quieres ir para allá, yo te ayudo La mierda ha caído como la mierda ¡No! ¡Mira el morado como está! Pero al final no se ha caído ¡Nada! ¡Maliza! ¡Ahora! ¡Abajo! ¡No! ¿Hemos caído todos? ¿Hemos caído todos a la vez? ¿En serio? Semánticamente no falla ¿Dónde vas a la mierda? ¡Maldito morado! No verás tú ¡Cuánto era lo que vale! ¡No lo que vale! ¡No lo que vale! ¡Joder! ¡Encerrado! Ahí está ¡No! ¡Ah! ¡Ah! No se quería escalar Con la tabla ahí en la cabeza Estamos jodidos, estamos jodidos ¡No! ¡Ah! ¡Hostias! ¡Qué realidad! ¡Bull! ¡No! ¡He dicho a la mierda! ¡Pero he saltado desde el suelo! Sí, sí, y dando una vuelta ahí Mira, mira, mira Voy a intentar hacer el salto épico Tiene que piensa hacia abajo Hacia abajo a la derecha Hacia izquierda Voy a mirar al otro, si no ¡Aaah! ¡Vale, eso! ¡Ganadores! De Mirkan Demi ¿Dónde vas, rojo? ¿Dónde vas, rojo? Toma ¿Dónde vas, rojo? Toma ¿Dónde vas, rojo? Toma ¿Dónde vas, rojo? ¡Que te duerma! ¡Hostia! ¡No! ¡Uy! ¡Caimos junticos! Vale, queda ¿Quién queda? ¡Oh, vale, queda! Vale, el otro se va a caer El otro se va a caer ¡Yo la gorra! ¡Cuidado que te vas a caer tú solo! ¡Y cayó! ¡Genadte, güey! Estás pasando la gorra por los gentes ¡Mira! ¡Vaya! ¡Oh, yeah! Y hasta que me va a llegar el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y como siempre ¡Ya nos vemos! ¡Un buen time! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Suscríbete al canal!